Por cierto, hablando de buenas noticias, hay una para la familia que está perdiendo su casa con el surgimiento del socavón. Esta, así empezó la historia, pero bueno, pues hoy finalmente la casa ya tiene una parte importante de ella volando. Ya está volando la casa, ya no tiene ningún soporte. Las autoridades en Puebla informaron que el ayuntamiento de Juan Cebonilla otorgará un terreno a los propietarios de la vivienda y el gobierno del estado les va a construir la casa. Nos despreocupamos algo porque este sí ya nos comentó de que sí nos van a hacer la casita, pues esperemos que sí, porque sí, ahora sí confiamos en él y esperamos de su apoyo. No sabemos en qué momento van a empezar a construir porque ahorita, del comentario que fue ayer, pues me imagino que andan buscando en dónde nos van a reubicar. Sobre los daños de las viviendas que se ubican a 200 metros del agujero, se informó que después de que estén los peritajes que determinan cuáles son esos daños causados por el socavón, van a reparar las viviendas. En el caso de los terrenos de cultivo, se evaluará el costo de la tierra, así como las cosechas que de ellas se podrían obtener, para que se vea la manera de apoyar a estas personas, al grupo de ejidatarios que trabaja esta tierra.